El presidente Gustavo Petro indicó un posible plan para la reactivación de la economía en este 2024. Así lo anunció en medio del lanzamiento del Censo Económico Nacional Urbano del DANE. El presidente Gustavo Petro indicó que la importancia del aumento en la demanda del territorio nacional puede generar un fortalecimiento en la reactivación económica del país. Buen análisis económico, precisamente para que la política pública tenga cierto, es que debemos escudriñar los datos bien. El mandatario insistió en la disminución de las tasas de interés que maneja el Banco de la República. También el incremento del salario mínimo y el gasto público representarían un papel importante. Y empieza a comprarse materia prima, pues se van a mover las máquinas. Por eso es que no ha caído el empleo. Porque simplemente los empresarios están esperando para mover las máquinas con sus empleados. Pero si cayeran más las existencias, no solamente hay que mover las máquinas de nuevo, sino que hay que comprar máquinas. Y empieza a aparecer una estadística ya, que nos va a decir, sí, están comprando máquinas. Si eso pasa, entonces, si eso es lo que buscamos, lo que tendríamos que hacer entonces no es incrementar la demanda. Esta demanda económica aumentaría si los ciudadanos compraran más bienes y servicios. Para esto es importante bajar las tasas de interés, así lo afirmó el presidente.